Se viene un knockout de precios en Musimundo Llévate una espectacular 2 en 1 EXO a solo 4.699 pesos O en 12 cuotas sin interés de 391 pesos con 58 Y empeza a pagar recién en junio Solo con crédito Musimundo Parte de tu mundo Yo pienso que arrancamos media dormida como todo torneo Siempre arrancas y no sabes que hacer Arrancamos con la Salle ganando, pero nos costó mucho Los próximos partidos también nos arrancábamos dormida Pero bueno, siempre lo arrancábamos perdiendo, pero lo podíamos dar vuelta Hasta los últimos dos partidos que supimos manejar la situación Aprendimos a jugar todas en conjunto y bueno, así nos fue también Están las chicas de sexta, las chicas de quinta, reserva y primera Hay de primera solamente 4 y después todo un conjunto Las chicas, las más chiquitas arrancaron el banco Arrancaron primero de un poco nerviosas porque bueno, son chiquitas Y les falta más experiencia y después empezaron a soltar Y la verdad que les fue muy bien, yo estoy muy contenta por ellas No, a nivel de juego, la verdad que me pareció muy bueno Tenemos mucho estado físico Eso marca mucho la diferencia y se notó mucho Y bueno, supimos resolver todo, gracias a Dios Mi punto de vista, para mí arrancamos muy nerviosas Nos derramos muchos goles Pero lo supimos resolver Y no bajamos los brazos cuando ellos nos metieron goles Entonces, yo para mí fue muy positivo Nada más que arrancamos nerviosas al principio, nada más Bueno, este torneo generalmente lo jugaba solamente la reserva Ni las más chicas, ni las más grandes Mezclamos todo porque queremos conformar un grupo nuevo Para poder unirnos más Y bueno, también porque queremos ascender Y ahora estamos en el regional ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! ¡Vale campeón!